La importancia es que reduce el riesgo de terminar con una infección grave a meditar cuidado intensivo y ventilación mecánica, que significa un tubo por la tráquea. Esa es la parte más importante, porque todos nos podemos infectar aunque estemos vacunados, pero vamos a pasar ese cuadro clínico con una menor gravedad que si no estuviésemos vacunados.